¿Pero quién te ha pensado que soy Santa Claus? Ya han soltado a las fielas. Si se quiere reír de alguien que se vaya al circo. Dile que no tengo tiempo para novios. ¿Me halláis ahora? Me llamo Binfo. Y solo con mirar, todo lo que tú piensas podré adivinar. ¡Empieza a soñar! ¡Ponte a volar! ¡Tú lo has dicho! ¡Ya está hecho!